La fuerza que la marana, de verdad El tiempo no es nada si nos queremos comer Bueno, y si yo te quiero comer Vamos a hacer la última jumita del año Sí, porque ya estamos entrando en época de sequía Y ya no hay choclo Este es todo el choclo que hemos sacado Ya no hay, son chilas, miren, son pispilas Son como yo, ya no han crecido Se han estancado ahí Aquí están los carampus, ya hemos pelado todos Están medio secos nomás, ya miren No sé si va a aguantar, yo creo que va a aguantar Desgranamos todo Ya sé que siempre hemos molido en la marana para hacer jumita Pero hoy la marana tiene que descansar Nos estamos avanzando muchos años adelante Porque van a ver la nueva tecnología que tenemos Esta tecnología no la tiene nadie, supongo Porque yo recién estoy conociendo Miren esta tecnología Yo seguía viviendo en el 1999 Pero esta tecnología Supuestamente te va a hacer la vida más fácil No sé Se llena esto con choclo Esto es más para fuerza que la marana, de verdad Miren el desastre que he hecho Tengo que recoger ahora uno por uno Y ir a lavar Sentía que era mucha tecnología para mí No estoy preparada En otra voy a moler a la marana sin flojera Nos hemos prestado esto Miren para que haga este desastre Contratamos a un esclavo Alguien que sepa de esta tecnología Yo no sé Ya estamos condimentando Ya tiene azúcar Lo estamos mezclando Como sal Anís Canela molida Escogemos un carampo Armamos así La juminta La última juminta Y más as todito Así Para que no esté muy grueso Un poquito doblamos Para que no salga Un poquito doblamos Y Sorprendes a la juminta Así terminamos de hacer todo Así quedó nuestra olla Se nos quemó por ver tanto TikTok No mentira Es que hemos puesto un poquito de agua Todo esto cuesta al vapor nomás Lo que sirve para comer Lo que sirve para comer es esto Miren nuestras ricas jumintas Cómo están Ahora sí vamos a tomar tecito con juminta Te voy a extrañar mucho juminta Nos tendremos que alejar por un año Siempre te recordaré juminta Contigo pasé los mejores momentos de mi vida Me llenaste la panza Te comí bien riquito Pero lo nuestro tiene que pausar Tiene que terminar por un año Porque no podemos estar toda la vida juntos Me he destrenzado Por eso está sin mi cabeza Vamos a hacer la degustation Vamos a hacer la aprobación Ay el perro Si no es el gallo es el perro Lo mejor de lo mejor Está riquito de verdad Está blandito Nos veremos al año Te voy a extrañar mucho Vas a estar en mi corazón siempre Nadie va a ocupar tu lugar Esto no es un adiós Es un hasta luego Vamos a volver a vernos El destino quiere que estemos juntos El tiempo no es nada si nos amamos El tiempo no es nada si nos queremos comer Bueno y si yo te quiero comer Al año nos vamos a volver a ver El tiempo pasa volando Vamos a sembrar mucho maíz Para volvernos a ver ¿Sí? Te voy a extrañar mucho Mientras tanto te voy a comer ¿Tienes que hay un cor? Riquit estaba Mi corazón está triste Porque por un año Nos despedimos de la jumita Ya sé que nos vamos a volver a ver Pero la voy a extrañar mucho No todo el año produce maíz pues Pero no hay mal por bien que no venga Ok No hay mal por bien que no venga 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 No hay mal por bien que no venga